Muy buenos días Honduras, gracias por acompañarnos hoy lunes 29 de febrero del 2016, son las 10 de la mañana. Y comenzamos la diversión de este día pegando y ganando con Pega 3. Aquí nos vemos el primer número seleccionado y es el 57, segundo número, atentos. Porque este es el 10, a continuación el tercer número ganador. Es el 77, repito los tres números ganadores, 57, 10 y 77. Y a continuación llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados. Saque su boletito y me acompaña a conocer el primer número ganador de esta mañana. Su primer dígito es el 8, segundo dígito, 5, primer número premiado, 85. A continuación el segundo número ganador, su primer dígito, 3, segundo dígito, es el 5, segundo número premiado, 35. Repito los dos números afortunados, 85 y 35. Mis queridos soñadores, que ahora sí llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Les deseamos muchísima suerte porque el primer dígito seleccionado es el 3, segundo dígito, es el 0. Número ganador de la diaria en esta mañana, 30 con su símbolo de sueños, bolo. En el cuadro del cuerpo está representado por los genitales, otros números que le relacionan 68 y 61. A continuación conoceremos el número ganador de la jugada diaria más uno. Les deseamos muchísima suerte porque el número seleccionado en esta mañana es el 0. Repito el número ganador de la diaria, 30 con su símbolo de sueños, bolo. Y para Diaria Más Uno es el 0. Felicidades, Loto, te cambia la vida. Que tengan un lindo día. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto. Termina la Esperanza. Tengo problemas. Necesito un lugar seguro donde irme en el DF porque ya agoté todas mis casas de seguridad y Rivero me está pisando los talones. El Señor de los Cielos, tercera temporada. Gran estreno mañana a 10 de la noche por Canal 5, El Líder. Sábado.